Yo quiero liberarte, y has roto mi vida, y quiero vivir, y no pasa el tiempo, paso mi tristeza, hoy te encuentras solo, tanto de un cabello, enamorarte y acuerdas, del mal que me hiciste, de ninguna mujer, más no te quiero ver, y pasa tu calmerio, y no pasa el río, cuando mi caricia, Dios, por ti, como yo preguise, nadie te ha querido, y ahora sí, no puedo, que... Dios, no te quiero ver, se unieron los locos. Su segundo tema, quién tiene la culpa, de los autores, Saavedra y de la marca. Artista Rosario Córdoba Y en la culpa, un día de terribio Y en tu gran culpa, no me buscó ver Si fueron tus ojos, no fueron los míos Si los he encontrado para padecer Fueron unos días en que encontré la fe de un día en día Mi corazón Y cuando ya nunca me lo reía Cubriste esta sombra Dó 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 ¡Suscríbete al canal!